al destino humano y era el cementerio, el sepulcro a llevar, aleluya, su último consuelo, su último suspiro al amado sea el Señor pero cuando iban de camino iban todos llorando cabizbajo iban en sufrimiento, iban en batalla pero del otro lado venían unas caravanas que no venían tanto venían en caso, venían en alegría, venían lanzando venían hablando lengua, alguien está aquí venían hablando de la grandeza del reino, gloria al Dios aleluya, es por eso que tenemos que proclamar el reino en todos los lugares donde se proclama el reino, hay solución hay gloria, abasutaba oh mi alma se alaba, Dios de gloria y allí hermano estaba el nazareno venía en el gozo cuando vio lo que estaba pasando dice la biblia que tuvo compasión de esta mujer aleluya amado amigo, Cristo se compadece de ti gloria a Dios, gloria a Dios aleluya y en esta noche te decimos que Cristo quiere salvarte y dice que mientras venía esta mujer aleluya mientras venía esta mujer gloria a Dios, gloria a Dios ¿sabe qué? venía llorando y triste y Cristo la vio, dice, compadeció de ella y le dijo, dice que mandó a detener la multitud gloria a Dios la multitud a veces tú quieres venir a Cristo y te dice, ¿qué vas tú a buscar por ahí? gloria a Dios quiero decirte amado amigo cuando tú tengas un sueño de que te te ha visto en una iglesia no lo comente con nadie corre y van del pastor y dile, yo quiero a Cristo porque la multitud te va a golpear y va a hacer que tú no vayas lo primero que Cristo hizo fue que destruyó la multitud y cuando destruyó la multitud entonces tocó el problema alaba el problema era el férretro dice que tocó el férretro tocó el problema antes de hablar gloria a Dios y cuando tocó el problema le dijo a la que estaba sufriendo por el problema le dijo oiga mujer ya no llores gloria al Señor porque ya Cristo a mí ha tocado el problema ¿cuánto está aquí? cuando Cristo toca el problema el problema tiene que ir imagino que de que Cristo te fue el problema el mundo se esternudo alguien está aquí aleluya porque el problema va a soltar tu casa cuando tú vengas Cristo ¿sabes por qué? en este lugar que están en problemas en batalla la dificultad la familia es rota es porque no han venido a Cristo Cristo no es muñeco Cristo no es un pueblo Cristo está vivo hasta la diestra del pueblo gloria a Dios gloria a Dios gracias a Jehová por esta unción que ha regado en este lugar es una limpieza que Jehová está haciendo gloria al Señor está huyendo a este lugar ¿cuánto alaban a Dios? entonces ¿sabes qué? más santos hermanos allí cuando Jesús toca el problema entonces le dice la mujer ya no llores aleluya y entonces le da la orden al muchacho ya se lo entrega a su madre ¿sabes qué pasó con toda la maltitud en aquel hogar? dice que dijeron ¡oh! un profeta ha visitado esta tierra y Dios está con nosotros